¡Suscríbete! No se quema, hombre, que esto está controlado. ¿De soplo? No, se apaga solo. Se apagará cuando se quede sin aceite. No es aceite, es alcohol. Es alcohol. Es alcohol. No, porque el alcohol se quema. Claro. Pero... Como tú lo veas. Lo ves bien. Te falta más. Eso.